En esta oportunidad vamos a elegir rector, vice-rector de la universidad y vamos a renovar todos los consejos directivos y superiores en todos los claustros. Las fechas de elecciones, obviamente como hay elecciones de autoridades unipersonales, tenemos que considerar la posibilidad de una segunda vuelta electoral. Por ende, la primera vuelta va a ser el día 11, 12 y 13 de abril y la segunda vuelta el 25, 26 y 27 de abril. ¿Cómo pueden participar toda la comunidad universitaria teniendo en cuenta que hay días específicos para cada claustro? Sí, la condición esencial es tener inscripción actualizada en los padrones. En esa instancia, los estudiantes que cumplen las condiciones para ser estudiantes que están planteados en llamados a elecciones, tanto no docentes como docentes, que pertenezcan a la planta permanente y que sean efectivos. Y los graduados, puede que exista la inscripción automática, si es un graduado que se recibió después del 8 de octubre del 2011, o también está considerado la posibilidad de que un graduado que no esté en padrones se puede inscribir a través de una ficha como es usual. Esas son las posibilidades que tiene cada uno de los miembros de la comunidad universitaria para poder participar. Pero la condición esencial es tener inscripción actualizada en padrones. Finalmente, ¿se aprobó el voto postal para los graduados? ¿Van a tener la posibilidad de hacer un voto a distancia o tienen que recurrir a la universidad? Solo presencial. El voto postal, como metodología, no fue aprobado por el Consejo Superior. Por ende, todo va a ser presencial. Los graduados van a votar los días 11, 12 y 13, igual que los estudiantes. Los docentes, siempre hablando de la primera vuelta, ¿verdad? Docentes los días 12 y 13 y los no docentes el último día. ¿Cómo se viene desarrollando la campaña? ¿Cómo ven el desarrollo, el desempeño de los candidatos? ¿Lo ven con normalidad? Venimos en un marco de total normalidad. Las consultas son las mismas consultas de siempre, las mismas dudas. Nosotros estamos acá en Secretaría General, como miembro de la Junta Electoral, atendiendo cualquier eventualidad, cualquier duda, cuestión que tenga cualquier miembro de la comunidad. Pero hasta ahora viene bastante normal. Reiteramos entonces la invitación a toda la comunidad que se acerque a las urnas. Por supuesto, hay que quejarse del derecho a voto.